Música Cuatro viviendas resultaron afectadas la noche de ayer luego de las lluvias caídas sobre el Valle de Sula. Según el cuerpo de bomberos no se reportaron personas desaparecidas ni damnificadas. Tres viviendas en la colonia Las Brisas, que está en el occidente, sector de Cofradía. Dos de las viviendas se inundaron y otra que fue parcialmente dañada, una de las paredes de la misma, debido a las corrientes de agua que bajaban por ese lugar después de la tormenta. En el barrio del Chaparro de Choloma Cortés, desconocidos asesinaron de varios disparos a Jesús Reyes López, quien quedó tendido sobre la bicicleta en la que se conducía después de regresar de sus labores diarias. Según los familiares, el motivo del hecho fue el robo, pues no se le encontraron sus pertenencias. En la colonia Brisas del Valle, en las afueras de un billar, desconocidos dieron muerte a Jesús Alberto Lanza, quien murió después de que varios sujetos a bordo de un vehículo le dispararan. La principal hipótesis que maneja la policía es que el hecho se dio producto de la pelea del territorio por venta de drogas. En las cañeras del municipio de Villanueva fue encontrado sin vida un hombre. Según la policía, desconocen la causa del hecho y el cuerpo del hoyo obseso fue ingresado a la morgue de medicina forense como desconocido, ya que no portaba documentos personales a la hora del reconocimiento. En la colonia 6 de Mayo del sector Rivera Hernández murió Carlos Alfredo Inestrosa, quien fue acribillado por dos sujetos que le dispararon desde un vehículo en marcha. A las celdas de la primera estación policial fue remitido Juan Ramón Escalante, sobre quien pendía una orden de captura por el delito de maltrato, con fecha 7 de febrero de 2007, aunque fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar. También en la senda de la Policía Nacional permanece detenido el señor Mercedes Mengíbar, quien tenía una orden de captura pendiente con fecha 19 de septiembre del 2011, por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad. Además, en la colonia Sandoval Sorto de esta ciudad fue detenido el sujeto Ángel García, quien fue capturado bajo los cargos en su contra por el delito de actos de lucuria en perjuicio de una menor de edad. Según la denuncia que la madre de la víctima interpuso en la Fiscalía de turno. Y suma tranquilidad se vivió en la sala de emergencia del Hospital Mario Rivas durante la noche, ya que las atenciones estuvieron bajas. Para 11 Noticias Primera Hora, Darwin Alachán. Nos trasladamos a la capital de la República para conocer el visor nocturno. Y 15 personas detenidas reportan las autoridades de la posta policial de Belén en Tegucigalpa, ya que fueron encontrados realizando actos vandálicos en las calles de Comayagüela. Y varias personas resultaron asesinadas a consecuencia de la violencia que impera en la capital y en varios sectores del país. Se trata de Nadir Ebenoc Ortiz García del barrio Morazán, Leonidas Paz Ramos de la colonia Iberia, José Matamoros y Luis Gustavo Villela Santos de la morgue del Hospital Escuela. Y un supuesto delincuente, quien perpetró una riña afuera del Hospital Escuela, fue llevado con varios disparos a la emergencia de este hospital. Y las autoridades de la morgue capitalina piden a los familiares de dos personas que están como desconocidas en este lugar que vayan a recogerlos. Uno de ellos está en estado de descomposición y es de alto de la Centroamérica y fue encontrado el 8 de octubre. Y dos personas en estado de descomposición se encuentran en la morgue capitalina. Una de ellas se encuentra amarrada de sus brazos y es de la colonia Centroamérica y fue llevada el 8 de octubre, por lo que piden a sus familiares que lo vayan a reclamar. Al igual que una osa menta que viene desde Olancho, de la aldea El Limón. Para El Visor Nocturno, Diana Escalante. Bien, pasamos a conocer otros temas. El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, asegura que no habrá tal fusión entre la Policía y el Ejército. Luego de una reunión entre la Cruz Roja Internacional y la Policía Nacional, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, se refirió a la fusión entre defensa y seguridad propuesta por el presidente Porfirio Lobo Sosa, con el propósito de reducir los índices de inseguridad y manifestó que no existe tal fusión. Ya quedó bien claro que no existe fusión, porque es algo que no puede darse en una institución que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y tiene que estar constante y permanentemente en contacto con toda la población, como es la Policía Nacional y con otra institución que tiene funciones bien tipificadas en la Constitución de la República, que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional y también le da la facultad de apoyar a la policía cuando así lo requiera el Ministerio de Seguridad Pública. En ese sentido, manifestó que lo que se está buscando es una mayor coordinación entre estas dos instituciones y recalcó que la Policía Nacional, acompañada del apoyo de la Fuerza Militar, darán una respuesta contundente buscando una solución al preocupante problema de criminalidad. De que se llegue a un solo ministerio o que continúe cada uno ejerciendo sus funciones, ese es un trabajo que se está haciendo, se está analizando, se está estudiando, pero tengan la plena seguridad que lo que se va a realizar conociendo las actuaciones del señor Presidente de la República es lo que más convenga a los intereses del pueblo hondureño. En relación al último informe que indica que Honduras ocupa el primer lugar en índices de criminalidad a nivel internacional, el Ministro de Seguridad dijo que se estarán realizando reuniones con otros países en materia de seguridad para que puedan proporcionar asistencia técnica a la Policía Nacional y de esta forma poder salir de esta crisis de inseguridad que se vive en el país. Para 11 Noticias, Samantha Velásquez. En el Centro Penal de San Pedro Sula se llevó a cabo un operativo en donde se encontró una gran cantidad de droga y armas. Nuestra compañera Iris Urbina con el detalle. Continúan los decomisos de armas y drogas en el Centro Penal de San Pedro Sula. En esta ocasión las autoridades penitenciarias se encontraron dentro de las celdas 200 piedras de crack, 14 envoltorios con supuesta marihuana, 4 armas de fuego y 10 armas blancas. Queremos como Policía Nacional generar seguridad a lo interno de los centros penales de manera que con ello igual no represente riego para las personas que lo visitan. Según el jefe policial de la zona noroccidental, en su mayoría son las mujeres quienes ingresan las armas y drogas al presidio, pues al tener regulaciones por parte de los derechos humanos impide que se les realice un registro más riguroso. Personas que ingresan armas, droga al centro penal son mujeres, pero tenemos la regulación de derechos humanos que no se les puede hacer un registro tan exhaustivo porque el día siguiente van a denunciar. Entonces, nos vemos y la limitación que tenemos es la limitación tecnológica. Las autoridades además señalaron que con este nuevo decomiso en el recinto penitenciario se logra evitar fugas y masacres entre los privados de libertad. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Era nuestra compañera Iris Urbina desde la zona norte del país. Vamos a hacer una pausa comercial, pero en instantes continuamos informándoles aquí en 11 Noticias, primera hora. Al volverle informaremos, exportaciones de productos no tradicionales dejan importante cantidad de dinero en el país. Meduras, México, Puerto Rico, Suramérica. Millones de personas lo solicitaron y ahora solo faltas tú. Sí, consigue tu peso ideal con el único sistema 100% natural. Probado por millones de personas que hoy son felices y delgados gracias al sistema Redugrass. Hecho con ingredientes naturales como nopal, ino, hogar, cine, jamboya, lucomanán que ayudarán a bajar de peso y a mejorar tu metabolismo. Con Redugrass podrás lograr tu peso ideal, verte y sentirte nuevamente atractivo de manera natural sin rebote ni efectos secundarios como lo han logrado más de 15 millones de hombres y mujeres en más de 85 países. Intenté varios productos para lograr bajar de peso y no lo logré. Con Redugrass logré bajar 15 kilos en dos meses. Redugrass es la manera más sencilla de bajar de peso de manera completamente natural. Solo toma una cápsula 30 minutos antes del desayuno y la cena. Utiliza el jabón durante el baño en las zonas deseadas. Llame al teléfono que aparece en pantalla de TV Shopping en Honduras y ordene el suyo ahora. TV Shopping, su mejor opción de compras por televisión. Conciertos Credomatic presenta Ricky Martin en Honduras Música alma sexo World Tour Ricky Martin por primera vez en Tegucigalpa 16 de octubre Estadio Chochi Sosa 10% de descuento para clientes Credomatic Gratis con puntos Credomatic Entradas ya a la venta en agencias Baco Honduras y Mall Multiplaza A beneficio de Fulniño Invita, Claro, Copa Tocina, Hotel Marriott, Cerveza Corona Puerto Rico lo hace mejor Con Credomatic siempre es posible Te lleva a Canal 11 Vive con nosotros Sol, diversión y belleza Una mezcla que solo encuentras en la ciudad de Miami Pero una tragedia puede ocurrir en cualquier momento Van a lograr salir, ¿no? Es lo más seguro Los doctores de trauma Son los más brillantes Los rockeros de la medicina Y los de Miami Trauma 1 Son los Rolling Stones Solo la élite de cirujanos de trauma Pueden evitar una muerte segura Miami Medical Sábados a la una de la tarde Solo por Canal 11 Vive con nosotros 11 Noticias 11 Noticias se compromete a seguir brindando contenido libre de manipulación Que le permite al pueblo hondureño formar su propia opinión acerca del acontecer nacional La propuesta informativa de 11 Noticias marca la pauta en el periodismo nacional Respaldada por el equipo profesional de mayor credibilidad en el ámbito informativo Ofreciendo un contenido libre de manipulación 11 Noticias alta definición No le damos la espalda a la verdad It's been Mona It's been Mona By everything I fucking I Secondly End She's right At thegas You I know I know Gracias por ver el video. 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 Esto ha sido Pulso Económico, compañeros, con Jennifer. Gracias por ver el video. Para eso se crea el fondo del fideicomiso. Y lo primero, antes que todo, es recaudar los fondos. Según los empresarios, el presidente de la República estaría mal informado respecto a este fideicomiso. Y como lo denunciaron en reiteradas ocasiones, los fondos serían utilizados únicamente en aspectos de seguridad en el país. Y el Congreso Nacional podría aprobar una determinada cantidad de dinero para que la Alcaldía San Pedrana solvente la crisis financiera que actualmente atraviesa. Nuestro compañero René Amaya nos cuenta a continuación de cuánto se trata este desembolso que podría estar autorizando el Congreso Nacional. Adelante, René. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Así es. En la Cámara Legislativa el día de ayer, en reunión privada con el presidente del Congreso Nacional, se ha tomado otra decisión que tiene que ver con la ciudad de San Pedro Sula. Ya no son 90 millones porque han salido nuevos embargos a esta institución. Y por lo tanto, se está ampliando esta cifra de 90 millones a 400 millones. En esta reunión ha participado el diputado también, varios diputados y entre ellos, don Carlos Martínez, del Partido Liberal y preocupado por lo que está pasando en la ciudad industrial de nuestro país con estos embargos que no se le está pagando de conformidad, como debe ser, a los empleados por lo que está pasando con estos embargos a esta institución en la ciudad norte de nuestro país. Don Carlos Martínez, ¿cuál fue la decisión? Y bueno, tiene que venir aquí a la Cámara Legislativa también para que sea ratificada. Sí, correcto. Es que en primera instancia, la Corporación Municipal solo había pedido 90 millones para pagar la demanda de la empresa Zulambiente o Holding Electric. Pero alrededor de esta demanda hay otras demandas de empresas particulares, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, hay una demanda familiar, dinero que se le debe a la Dirección Ejecutiva de Ingresos de ahí por retenciones. Entonces, todo esto hace un conglomerado a más el pago de prestaciones, que todavía se le debe a algunos empleados. Hace un total de 420 millones de lempiras. Gracias. Don Carlos Martínez, diputado por el Departamento de Cortés, la preocupación que hemos visto en los últimos días por parte de los parlamentarios de la zona norte de nuestro país acerca de esta situación que está pasando la comuna San Pedrana para poder enfrentar estas deudas que ya son sentencias firmes que tienen que asumirla con toda la responsabilidad y además debería de aplicársele todo el peso de la ley a todos estos exfuncionarios que ha tenido esta Alcaldía San Pedrana para que no vuelva a cometerse estos mismos errores que se ha dado en el pasado, lo que han dicho muchos de los diputados muy molestos aquí en la Cámara Legislativa. Lo que podemos informar a esta hora del mediodía o de la mañana, compañeros, vamos a retornar con ustedes. Buenos días. Buenos días y gracias René Amaya por este contacto en directo. Nos trasladamos a la zona norte del país, específicamente en San Pedro Sula, donde enfermeras de varios centros de salud se mantienen en paro de labores. Las razones nos las explica Iris Urbina. Los agremiados a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de al menos 15 centros de salud de la región metropolitana paralizaron labores protestando en contra de que se usen fondos de Injupen para pagar la deuda de embargo por parte de la empresa Zula Ambiente a la Municipalidad de San Pedro Sula. Si tanto que le quieren prestar dinero a la municipalidad, que le den de los fondos del Congreso Nacional, pero que no toquen los fondos de Injupen, que son los dineros que nosotros, los trabajadores, hemos aportado. Ante esta situación, los afiliados exigen a que no se toquen estos fondos, que es el dinero que ellos han aportado con el 7% de sus salarios, y aseguraron que no permitirán que se sigan despilfarrando los bienes de donde les corresponde sus jubilaciones y pensiones. Tienen que ver de qué manera sacan, porque lo que están haciendo es perjudicándonos, porque ese dinero es algo que cotizamos todos los empleados públicos cada mes, y eso es lo que tenemos para cuando nuestro retiro, nuestra jubilación, nuestra pensión. Sin embargo, los trabajadores de la salud manifestaron que están de acuerdo a que se solucione la problemática que enfrenta la comuna San Pedrana lo más pronto posible, pero no con el dinero de ellos. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos con más de 11 Noticias. Al volver le informaremos, centrales obreras, patronatos y organizaciones populares protestaron en la capital. ¿Cansado de buscar trabajo y no encontrar? Tenemos el empleo que usted busca. Encuentre el suyo ahora mismo. Busque la nueva guía de empleos de Diario Tiempo. Las mejores y más variadas ofertas de empleo. Consejos y tips para lograr un mejor desempeño laboral. Guía de empleos de Diario Tiempo. Encuéntrala todos los lunes. Diario Tiempo. El diario que se lee primero. ¿Sabías que la avena ayuda a alcanzar y bajar el colesterol? Necesitas perder entre 8 y 11 libras en tan solo 5 días. Envía Dieta al 7002 y Claro te enviará a tu celular los mejores tips de dietas que te harán bajar de peso sin pasar hambre. Además, automáticamente estarás participando en la rifa de celulares Samsung Smartphones. Recuerda, mantén activa tu suscripción enviando Dieta al 7002 y tendrás más oportunidades de ganar. Este es un servicio provisto por Trance. Este año matricula tu carro en Banco Continental y podrás ganarte una casa. Una casa completamente nueva. Y por si fuera poco, te la entregamos completamente amueblada. Participa matriculando tu vehículo en cualquiera de las agencias de Banco Continental a nivel nacional. Pero apresúrate, porque en Banco Continental estás a las puertas de tu casa nueva. Copatrocina Lady Lee. Banco Continental. Emprendedores como tú. Esta oferta es exclusiva para la televisión. Para gozar. Ingredientes naturales. Crece fuerte, crece sano. Diez años en el mercado. Para verte más joven. Crece más con ginseng. ¿Dejas tu ropa llena de cabello? ¿Te peinas y dejas pelo en el cepillo? ¿O lo que es peor, te bañas y tapas la coladera con tu cabello? Cuidado, porque en menos de seis meses, tu situación puede ser muy similar a esta. Shampoo Crece puede ayudarte a resolver este problema. Crece más. Ahora mejorado con ginseng. El conocimiento ancestral a la vanguardia en pleno siglo XXI. Llama ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla y descubre las bondades que te brinda Shampoo Crece Más. La única fórmula natural reforzada con ginseng. Shampoo Crece. Diez años combatiendo la caída del cabello. Llama ahora y comprueba tú mismo los resultados. Esta oferta es exclusiva para la televisión. Prevenir la caída del cabello es tu responsabilidad. Detenerla es nuestro compromiso. Llame al teléfono que aparece en pantalla de TV Shopping en Honduras y ordene el suyo ahora. TV Shopping, su mejor opción de compras por televisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Retomamos informaciones. La capital ayer fue escenario de varias protestas. Nuestro compañero Víctor Valladares estuvo ahí y tiene todos los detalles. Estamos en estado de indefensión. Los consumidores hondureños, el transporte urbano, la comida, la canasta básica. Por otro lado los empresarios hablando que hay que reducir salarios. Estamos en una confusión brutal. Obreros campesinos y miembros de unos 18 sindicatos de trabajadores de Tegucigalpa salieron a las calles a protestar por las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica y los servicios públicos que presta el gobierno. Estamos unidos en la plataforma de sindicatos públicos acompañados de las confederaciones, de los maestros y del pueblo pueblo. Vamos a demostrar en esta movilización masiva que vendrá un nuevo paso que será un paro nacional de todo el sector público. Nos preocupa cuando hemos visto que toda la institución del Estado hay un proceso para que estas empresas sean privatizadas. Los obreros criticaron la inoperancia de la Secretaría de Industria y Comercio y la Fiscalía del Consumidor y exigieron su cierre inmediato al gobierno. Si son incapaces de generar equilibrio, de responder a sus obligaciones legales y constitucionales, no queda otra alternativa que suprimirlas o crear nuevos instrumentos que realmente tenga la capacidad de responder el pueblo hondureño. Para finales de este mes, los trabajadores han anunciado otras acciones en todo el país, pues aseguran que el gobierno es indiferente ante las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Pasamos a otros temas. Las autoridades de educación determinaron que los feriados correspondientes a los días 12 y 21 de octubre deben trasladarse a los días lunes 17 y lunes 24 del mismo mes. Este comunicado es de carácter obligatorio y debe ser acatado tanto en las instituciones públicas como en las privadas, según instrucciones giradas directamente por la Secretaría de Educación. El Estado de Reuniones con AFENIEP es la organización estructural que dirige las instituciones privadas, bilingües también, para que ellos estén sometidos también a la regularización del sistema educativo nacional, que es un sistema público y es un sistema privado, de tal manera que la Ley General de Educación es integral, es para todos los sistemas de la educación nacional y precisamente se trata de que todos hablemos también el mismo lenguaje, sabemos que será un proceso, pero estamos coordinados en eso y tenemos la firme convicción en Dios que eso se va a lograr, unificar todos los procesos de la educación pública y privada y dinamizar este proceso educativo que tanto lo requiere la sociedad nacional. En otro orden de ideas, el Progreso Lloro resultó afectada por las lluvias. Nuestro compañero Darwin Arachan nos informa. Inundadas las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación en el Progreso Lloro, y es que una leve tormenta no solo pone de correr a los denunciantes, sino que también a los agentes, quienes deben dejar sus labores de investigación para dedicarse a sacar el agua con escobas, o de lo contrario la situación sería más grave, pues aducen que hasta aguas negras se combinan con aguas lluvias. Efectivamente, ustedes lo pueden observar, verdad, todas las instalaciones donde está oficina de la Policía Preventiva, dormitorios y la oficina de la DNIC también, verdad, está siendo inundado. Cada vez de que llueve, esta situación se nos presenta. Ya tienen conocimiento nuestras autoridades superiores de esta situación que vive, y nosotros más bien, en vez de estar trabajando, verdad, lo que hacemos es estar más bien sacando agua a plenas horas del día laboral. Hay inmediaciones de las oficinas de la Policía de Investigación. También funcionan los dormitorios de los agentes de la Policía Preventiva, quienes también deben dejar sus horas de descanso para dedicarse a sacar el agua de las habitaciones. Los ciudadanos que llegan a interponer sus denuncias hicieron un llamado al Ministro de Seguridad. Pero este no es el principal problema, ya que la preocupación de los oficiales se centra en el almacén de evidencias, que es uno de los lugares que más se llena cuando llueve, y según manifestaron, este es uno de los muchos inconvenientes que enfrentan para dar una mejor atención a la población. Para 11 Noticias, Darwin Alachán. Para evitar pérdidas humanas es necesario que la población tome las medidas preventivas requeridas en este tipo de casos, ya que se ha dado a conocer que las alertas se han extendido hacia 13 departamentos. Y precisamente para hablar acerca de este tema y los pronósticos para las próximas horas y los próximos días, vamos a hacer un contacto en directo con nuestro compañero Giovanni Villalobos. Él se encuentra en las oficinas de meteorología y nos tiene la información. Adelante, Giovanni, buenos días. Gracias, compañeros. En los estudios centrales de 11 Noticias, don Carlos Canales es el pronosticador en turno del Servicio Meteorológico Nacional y precisamente ya COPECO ha decretado alerta verde en 13 departamentos y por 72 horas. ¿Cómo se vislumbra el panorama, Carlos Canales? Muy buenas. Sí, buenos días, Giovanni, estimados amigos de Canal 11. Sí vamos a esperar la presencia de precipitaciones en los próximos tres días sobre el territorio nacional, producto de alguna vaguada que tenemos sobre los niveles bajos de la atmósfera, pero no vamos a esperar torrenciales aguaceros sobre ningún sector específico del territorio nacional. Vamos a esperar cielos nublados este día, la probabilidad de algunas lluvias o lloviznas en cualquier momento del día, pero en términos generales acumulados así tan grandes de precipitaciones no vamos a esperar ni para el día de hoy ni para las próximas 48 horas. Ahora, por ejemplo, en algunos departamentos que se ha decretado alerta verde, ahí se habrá problemas de asimilar la situación. Es que el asunto, Giovanni, a esta altura de la época lluviosa es que la acumulación de agua ha sido excesiva en los últimos días, más en la región sur, centro, suroccidente ha llovido extremadamente en las últimas par de semanas y esto ha provocado que prácticamente los suelos estén saturados, que toda la lluvia que caiga se vuelva escorrentía, esto hace que los niveles de las quebradas, los riachuelos aumenten más fácilmente, pero la alerta que ellos tienen me imagino que es debido a este tipo de situaciones, no por los acumulados de lluvia que podríamos esperar en las próximas horas. El llamado a las personas que viven en zonas de alto riesgo, Carlos Canales. Por supuesto, deben de estar atentos a los medios de comunicación principalmente y a las recomendaciones que dan los comités de emergencia local o municipal, según sea el caso. Carlos Canales, pronosticador en turno, dando a conocer sobre la situación del tiempo para las próximas horas. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Giovanni, gracias por la información y por supuesto también a nuestro invitado que nos daba a conocer cómo estará la situación en el país, así que pues, a tener las medidas necesarias para evitar, reiteramos, pérdidas humanas. Con esto, Florencia, hacemos una nueva pausa comercial en breve. Regresamos con más de 11 noticias, primera hora. Al volverle informamos, Asociación de Municipalidades de Honduras realizará este día una asamblea de urgencia. Más adelante le informamos por qué. Conciertos Credomatic presenta Ricky Martin en Honduras. Música alma sexo. World Tour. Ricky Martin por primera vez en Tegucigalpa. 16 de octubre, Estadio Chochi Sosa. 10% de descuento para clientes Credomatic. Gratis con puntos Credomatic. Entradas ya a la venta en agencias BAC Honduras y Mall Multiplaza. A beneficio de Fus Niño, Invita, Claro, Copa Tocina, Hotel Marriott, Cerveza Corona. Puerto Rico lo hace mejor. Con Credomatic siempre es posible. Te lleva a Canal 11. Vive con nosotros. Adquiera de manera exclusiva y por tiempo limitado mi audiolibro Prosperidad Integral. Donde aprenderás cómo llevar una vida de pensamiento positivo y así llenarte de abundancia. Exclusivo en Honduras de TV Shopping. Llame al teléfono que aparece en pantalla de TV Shopping en Honduras y ordene el suyo ahora. TV Shopping, su mejor opción de compras por televisión. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. 11 noticias, emisión estelar, en alta defensa. Correcta la respuesta, amigo, muy bien. Aquí estamos, a toda más. Es hora de complacernos a ustedes con el video de recetas por vida que es completamente fácil. Soy Saúl y hoy tenemos los 11 discos para... Muy buenas tardes también los televidentes, bienvenidos a Dyson. Canal 11, la señal de la... En cada jugada, en cada gol. Por esto y mucho más, somos pioneros en producción nacional. Lo que nos hace expertos en entregarte producto 100% creado y producido en Honduras. Canal 11, vive con nosotros. 11 noticias evoluciona su plataforma informativa con un centro de noticias en alta definición. Con una fuerte inversión en equipos tecnológicos de captura, edición y transmisión. 11 noticias se fortalece. 11 noticias alta definición. No le damos la espalda a la verdad. Estos son tus videos. Johnny, la gente está muy loca. ¡Va! Y estos son tus artistas. Tu música la encuentras todos los días a las 4.30 de la tarde con Kila en The Beat. 11 noticias se compromete a seguir brindando contenido libre de manipulación, que le permite al pueblo hondureño formar su propia opinión acerca del acontecer nacional. La propuesta informativa de 11 noticias marca la pauta en el periodismo nacional. Respaldada por el equipo profesional de mayor credibilidad en el ámbito informativo, ofreciendo un contenido libre de manipulación. 11 noticias alta definición. En fin, no le damos la espalda a la verdad. Quiero dormir al lado de ella y después, ven encima. No te voy a hacer nada. Lo mejor en telenovelas, aquí en Canal 11. Vive con nosotros. Continuamos informándoles en esta mañana, en esta ocasión, haciendo un contacto en directo con nuestra compañera Edith Copland. Ella se encuentra en el aeropuerto internacional de Toncontin y está acompañada por el viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Juan Artica, nos va a estar hablando acerca de esta polémica importación de arroz que se ha anunciado al país. Adelante Edith, buenos días. Buenos días, usted ya hizo la introducción. Con quien me encuentro, viceministro, pues cuál es la real situación, cuál es la problemática que se está dando luego que se anunció por parte del gobierno de la República la compra de aproximadamente 30 mil toneladas de arroz. Buenos días. Sí, buenos días. Mire, aquí el problema que se ha estado dando es que se presentó la industria molinera a una reunión en la cual se está hablando de que ellos querían que se les aprobara la importación de 30 mil toneladas, la cual nosotros se formó una comisión encabezada por productores, encabezada por agricultura y ganadería y también industria y comercio. Entonces, esa comisión determinó que no eran 30 mil toneladas, sino que eran 17 mil toneladas porque ellos tenían en existencia, les hacía falta por importar, de acuerdo a la documentación que realizó lo que es esta auditoría, les hace falta por importar a ellos alrededor de 26 mil toneladas provenientes del contingente CAFTA, tenían también un 5% acumulado que se les libera porcentualmente, se las libera en estos últimos meses que les retiene industria y comercio. Entonces, para finalizar o para totalizar, 46 mil toneladas es lo que ellos tenían en existencia y estaban pidiendo todavía 30 mil toneladas más, lo que nosotros a nuestro ver realmente es un atropello para el Estado, tomando en cuenta que el sacrificio fiscal del Estado son más de 100 millones de lempiras en este momento. Entonces, las arcas del Estado en este momento se encuentran en una situación difícil y todavía más difícil es cuando apenas 6 molinos se están llevando el 60% de ese contingente CAFTA. ¿Cuáles son esos 6 molinos? Mire, según aquí la distribución, porque realmente ellos hablan de que se tiene que distribuir entre los 23 molinos que están participando en el convenio, entonces nosotros estamos de acuerdo que se tiene que distribuir entre los 23 molinos, pero en una forma equitativa. Aquí hay 6 molinos en el caso de beneficio de arroz La Unión, beneficio de arroz Honduráis, beneficio de arroz Diec, beneficio Vaprosa, beneficio Graneros Nacionales y beneficio Beproagro, se están llevando el 60% de esa importación, lo cual nosotros consideramos que es lesivo a los intereses del país. Entonces, nosotros en base a eso, tratando de romper esos esquemas, realmente hemos buscado el beneficio para los molinos pequeños. Hicimos un acuerdo respaldado por 16 molinos, hicimos un acuerdo con 3 molinos, de que ellos iban a hacer una importación de 12 mil toneladas y esas 12 mil toneladas iban a ser repartidas entre... ¿A parte de las 30 mil que ya están repartidas con los 6 molinos o cómo? No, no. De las 17 mil que nosotros, que la comisión determinó que era el desabasto, nosotros aprobamos la importación de 12 mil toneladas, la cual es respaldada por 16 molinos, al cual aquí tengo las cartas, que la importación solo la iban a realizar 3 molinos, completamente de acuerdo. Y como le digo, si queriendo romper estos esquemas de monopolio que hay en el país, nosotros hemos cometido un error, un error, yo pido perdón al pueblo. Pero yo creo que esto no puede ser, no puede ser que siga este monopolio, que lo tienen en el convenio ligado de una forma indefinida, hasta que, bueno, hasta que el mundo se termine, será, de que ese beneficio lo van a estar recibiendo 6 molinos únicamente. ¿Y quién es el encargado, entonces, de romper este monopolio? Porque ya usted lo está denunciando, no se necesitan las 30 mil toneladas, son 17. ¿Quién es el encargado, entonces, de frenar estos abusos? Bueno, yo exhorto, mire, al ministro de Agricultura, a Jacobo Regalado, al ministro de Industria y Comercio... Que, por cierto, el ministro de Agricultura andaba en Italia, tenemos entendido, cuando estaba esta negociación. ¿Sí está enterado el ministro? Él está enterado, pues, y como le digo, yo exhorto, los exhorto a ellos, a que este documento lo envíen a la Procuraduría General de la República a analizar realmente si esa cláusula, que para mi parecer es lesiva a los intereses de la patria, que lo manden a dictaminar, a ver si realmente es correcto que 6 molinos se estén llevando el 60% del sacrificio fiscal del Estado. Muchísimas gracias. Don Juan Artical es el viceministro de la SAC. Por cierto, como les mencionaba hace un momento, mientras todas estas negociaciones de las 30 mil toneladas se estaban dando aquí en el país, el ministro de la SAC andaba en Italia, haciendo que, pues, no se sabe todavía. Nosotros, por supuesto, le seguiremos dando seguimiento a en qué acaba esta problemática de la compra de las 30 mil toneladas de arroz aquí en el país. Lo más importante, Tires, a regreso con usted. Gracias, Edith, por la información y también al viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Él ha dado a conocer que lo que se necesita son 17 mil toneladas de arroz, o sea que hay un excedente de 13 mil toneladas. ¿Para qué se necesitará? Las autoridades tendrían que aclarar esta situación, ya que ha causado una gran polémica la importación de este grano básico. Jennifer, con más. Así es, Florencia. Pasamos a conocer la denuncia ciudadana de esta mañana. Representantes legales de cuatro menores hijos del exdiputado de la ceiba, Rosel Quiñones, denunciaron el mal proceder del Poder Judicial y por ello no han recibido los beneficios de una herencia. Si la ley ha sido bien dilatoria en ese requerimiento, ya que mis hijos llevamos más de un año y no han podido gozar de la pensión alimenticia ni siquiera y ni siquiera tomar posesión de lo que él dejó en herencia, ¿verdad? Entonces es para nosotros realmente preocupante. La apoderada legal reaccionó sorprendida por las actuaciones de los togados en este caso. La parte toral de nuestra denuncia en este momento es el hecho de que el día de ayer que íbamos a practicar un embargo. Maliciosamente la contraparte a través del abogado Spir, Spir Ramo, arrastró el expediente en amparo a la Corte de Apelaciones y la Corte le concedió, la Corte de Apelaciones, segunda de apelaciones de lo civil, concedió con suspensión del acto reclamando, cosa increíble que yo nunca había visto en la historia. Por el hecho que no se ha fallado, como lo establecen las leyes que protegen los derechos de los infantes, los cuatro menores han sido privados de lo más elemental, como lo es el alimento, salud, vestuario y educación. Para 11 Noticias, primera hora, Giovanni Villalobos. Giovanni Villalobos. Pasamos a otros temas, a hacer un contacto en directo. En esta ocasión con nuestra compañera Kelly Olivera, ella se encuentra en el hospital Escuela y nos informa acerca de la situación que se ha dado de escasez de medicamentos en algunos centros asistenciales, situación que no es nueva en el país, esta situación se ha dado a conocer en reiteradas ocasiones. Espero que sea nuestra compañera quien nos amplíe más. Adelante Kelly. Buenos días compañeras, en estudios y tal y como ustedes lo han dicho, están desabastecidas las farmacias del hospital Escuela y del hospital del Tórax. En el hospital Escuela no hay ni buprofeno y solo se les está dando un bote de insulina a los pacientes enfermos de diabetes, que es una enfermedad que si no es controlada, pues es muy peligrosa, puede llevar hasta un paro cardíaco. De igual forma, en el hospital del Tórax, ahí no están dando nada de insulina ni tampoco hay medicamentos básicos para atender las enfermedades de las vías respiratorias, ya que es un centro de atención cardiopulmonar. También rápidamente vamos a hacer un contacto con las personas que se encuentran en la sala de emergencia del hospital Escuela. También se nos escapaba decirles que no hay ni antirretrovirales para los niños que padecen de VIH, SIDA, aquí en el hospital Escuela. Así que es muy preocupante y a las autoridades de salud se les hace un llamado enérgico ya que la salud del pueblo hondureño está en riesgo. ¿Pero rápidamente ya fue atendido a usted y le han dado los medicamentos que usted necesita? No, dice que anoche entré con un muchacho que me lo asaltaron, pues. Entonces no me lo han atendido. ¿Cómo se van a atender? No, no me lo han atendido. ¿Y está herido? Está herido. Lo mandaron del hospital de la Esperanza Intibuca de emergencia, pero no me han dado ningún resultado. Ya lo han escuchado compañeros rápidamente acá. Buenos días. ¿Ya fue atendido usted o su familia? Mira, ahorita desde que vengo llegando de Moroselí, desde que andaba buscando a una paciente que es mi suegra. Ella se llama Estela Maradiaga del Carmen. Estela es del Carmen Maradiaga, Palma. Y sucede que tienen que tener una ortopedia, tienen que tener que pagar las visitas y yo voy de salida porque tengo que buscar medicamentos también para mí. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, es complicado. ¿Verdad? Porque imagínense que no puedo yo, no puedo entrar. Le traigo la comida a mi esposa que aquí está con ella y no me va a entrar. Dígame. Bien, ya lo han escuchado, la molestia de los pacientes, ya que no los dejan entrar a buscar a sus familiares antes de que pase la visita, que es rutinaria de los médicos para controlar, a ver cómo están los niveles de los pacientes. Pero nuevamente vamos a hacer un nuevo contacto acá. Buenos días. ¿Ya fue atendido? Sí, sí, pero lamentablemente no hay medicamentos. Habemos pacientes que tenemos problemas respiratorios y dependemos de inhaladores. Necesitamos, no hay inhaladores y hay niños, hay pacientes que necesitan porque es para nuestro diario vivir estos inhaladores para la respiración. Merlin Martín. ¿De dónde viene? Sí, de aquí, la colonia Alameda. Bien, compañeras, ya lo han escuchado de la propia voz de los pacientes que vienen acá al hospital de la escuela a buscar medicamentos y a buscar ser atendidos por los médicos, pero ellos se van con las manos vacías porque no hay medicamentos. De la misma forma está ocurriendo en el hospital del Tórax y lamentablemente los hospitales psiquiátricos continúan tomados. Bien, con esta problemática en el sistema sanitario, nosotros retornamos a los estudios centrales de 11 Noticias. Buenos días. Buenos días, Kelly. Gracias por la información. Definitivamente caótica la situación que se vive en los centros asistenciales en el país por la falta de medicamentos, medicamentos que son necesarios para que muchas personas puedan subsistir. De esta manera, Jennifer, hacemos una pausa. Así es, Florencia, pero en instantes regresamos con más noticias aquí en Primera Hora. Estos son tus videos. Johnny, la gente está muy loca. Y estos son tus artistas. Tu música la encuentras todos los días a las 4.30 de la tarde con Kila. En The Beat. 11 Noticias se compromete a seguir brindando contenido libre de manipulación que le permite al pueblo hondureño formar su propia opinión acerca del acontecer nacional. La propuesta informativa de 11 Noticias marca la pauta en el periodismo nacional. Respaldada por el equipo profesional de mayor credibilidad en el ámbito informativo, ofreciendo un contenido libre de manipulación. 11 Noticias alta definición. No le damos la espalda a la verdad. Quiero dormir al lado de ella. Y después, encima. No te voy a hacer nada. Lo mejor en telenovelas, aquí en Canal 11. Vive con nosotros. Retomamos informaciones aquí en 11 Noticias, emisión primera hora. Y por supuesto, haciendo un contacto en directo con nuestra compañera Edith Coplan, quien se encuentra con don José Luis Baquedano, dirigente obrero, en relación a los precios de la canasta básica. Edith, muy buenos días. El día de ayer en la capital, pues diferentes sectores, entre ellos el bloque popular, salió a manifestarse en las calles y esto por el alto incremento, los altos incrementos que se han dado a algunos productos de la canasta básica. La más reciente, sabemos que fue 10 lempiras al cartón de huevo. Don José Luis Baquedano, ¿cuál es la situación? ¿Ya no se puede vivir con el salario mínimo? ¿Se han incrementado exageradamente los productos de la canasta básica? ¿Qué le piden ustedes como centrales obreras al presidente de la República? Bueno, uno se sorprende cuando ve que de un día a otro cambian los precios, no solo de los huevos, sino que la carne, el azúcar, el arroz, los aceites, todos los productos de la canasta básica han subido de costo y los salarios se mantienen estáticos y eso no le permite a los trabajadores tener acceso al 100% de la canasta básica, porque hay un desajuste, salario mínimo versus canasta básica, sin tomar en cuenta el alto costo de los servicios públicos, la vivienda, la salud, la educación, el transporte público, que ahora un bus no cuesta 3 lempiras, ahora cuesta 10 lempiras, todo eso tiene sumergido al pueblo hondureño en una de las peores crisis. El 90% de la población tiene dificultad para poder adquirir la comida y ojo con eso, hablo de comida, no de alimentación, solo el 10% de nuestro país se alimenta, el resto de la población vivimos, como decimos por ahí, comiendo salteado y eso no es justo, nos parece que el Estado debe tener una intervención directa en el control de precios de la canasta básica y ponerlos accesibles a todo el pueblo hondureño, porque lo contrario, estamos condenando a la niñez nuestra, a la desnutrición, a morir prematuramente, a la degradación física y mental, eso por falta de alimentos y nutrientes que requieren los niños para poderse nutrir y poderse forjar como seres productivos, eso afecta a la mayor parte del pueblo hondureño y ya es necesario que el Estado como Estado intervenga en eso y a estos coyotes especuladores de los costos de la canasta básica se les ponga en cintura y si hay que mandarlos a la cárcel, hay que mandarlos a la cárcel. El viernes anterior, don José Luis, el fiscal del consumidor, don Luis Navas, dijo que los hondureños lo que debían de hacer era abstenerse a comprar ante esta alza de precios, ¿cómo recomendar a los consumidores que se abstengan de comprar cuando de repente hay familias que apenas si sobreviven con un dólar y les ajusta solo para comprar un huevito y unas tortillitas? ¿Cómo hacer esta recomendación? ¿Qué piensa usted de esta declaración? Nos parece que esas son posiciones descabelladas, de mentes trasnochadas, ¿cómo es que nos vamos a tener de comprar la comida? Nos vamos a morir de hambre, por el amor de Dios. Aquí lo que se requiere es que invirtamos en el campo para que se produzcan más alimentos, que baje el costo de la canasta básica y también tengamos la capacidad de poder exportar a los países en nuestro entorno centroamericano y que se le permita a todos los sectores populares postergados que pueda tener acceso a la canasta básica. Ningún funcionario puede decir que nos atengamos de comprar esos productos. Si de eso vivimos, ¿cuál es la comida del pueblo hondureño? Es el arroz, el frijol, el café, la tortilla y el pan. Y si no tenemos acceso a eso, nos vamos a morir de hambre. Entonces nos parece que esas posiciones son descabelladas. Hay que tomar acciones pronto para garantizarle al pueblo hondureño el costo real de la canasta básica y luego ver el costo. ¿Pero quién va a tomar estas acciones? Si la misma fiscalía que es la encargada, el ente encargado de supervisar y vigilar que no se den estos aumentos descabellados como usted lo ha mencionado, ¿a quién le corresponde? Si hay personas que se encargan de esto que no hacen nada. Hay una fiscalía del consumidor, hay un ministerio de economía... Dicen que es un elefante blanco, don José Luis. Igual, un ministerio de economía que no controla absolutamente nada. Los comerciantes en este país hacen lo que quieren con el pueblo hondureño y nadie les dice nada. Hay que ponerles un alto. Por eso el día de ayer estuvimos en las calles y seguiremos en las calles exigiendo realmente que el pueblo hondureño tenga acceso a la seguridad alimentaria, a empleo y a seguridad personal, a vivienda, salud, educación. Son factores y aspectos fundamentales para que un ser humano pueda desarrollarse y vivir con dignidad en nuestro país. De lo contrario, tendremos la mayor parte de la población viviendo en la miseria. ¿Continúa hoy entonces la manifestación en la capital? ¿Específicamente dónde inician y dónde van a culminar? A partir de hoy no, se dio a la movilización el día de ayer y se van a planificar las próximas movilizaciones en todo el país. Hoy no tenemos ninguna movilización, pero se están planificando las próximas acciones y van a ser a nivel nacional para que los políticos, los empresarios entiendan que el pueblo, pueblo, que el pueblo hondureño no está conforme con la actual situación que estamos viviendo. Se hace necesario hacer transformaciones profundas y aquí le hacemos un llamado al pueblo hondureño, no hay que seguir votando por esos políticos mentirosos ni por esos partidos tradicionales, hay que buscar una alternativa. La alternativa en este momento es libre. Ya se vienen las elecciones internas también y este va a ser un proceso bien difícil porque ya hay muchos partidos que quieren aspirar y buscar un poco de la cuota del poder. ¿Cuál es la recomendación para todos los hondureños? ¿Que se fíen bien y no votar por los tradicionales o cuál sería? Ya el 2012 en adelante son años de política permanente, de campañas políticas que tienen un alto costo que al final de cuentas quien lo paga es el pueblo hondureño. Pueblo hondureño, trabajador, campesino, no es posible que el obrero siga votando por el empresario que lo explota, que le niegue el derecho a vivir con dignidad. No es posible que el campesino vote por el terrateniente que le niegue el derecho a la tierra. No es posible que el poblador vote por el que lo explota día a día. Hay que ir buscando una alternativa y esa alternativa está dentro del partido libre, que es libertad y refundación, que es un proceso político que estamos llevando a cabo en nuestro país y que es una alternativa para el pueblo hondureño. No podemos seguir siendo presa fácil de los políticos que se aprovechan de la necesidad y la miseria del pueblo hondureño en analfabetismo. Son factores importantes para que los políticos hagan presa al pueblo hondureño. El pueblo ha despertado en conciencia, el pueblo tiene que ser responsable con sí mismo y tiene que votar conscientemente por aquellos hombres y mujeres que realmente representen sus intereses. Hay que llevar a ese Congreso obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, jóvenes, artistas, amas de casa que realmente representen el pensar y sentir del pueblo hondureño y no esos políticos que han vivido de la miseria y de la necesidad del pueblo hondureño. Muchas gracias. Don José Luis Baquedano por acompañarnos aquí en 11 Noticias, como ustedes lo acaban de escuchar, para los próximos días se anuncian más manifestaciones y esto por los exagerados precios que están en la canasta básica. Lo más importante, retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días, Edith. Gracias por la información. Pasamos a otros temas. El día de ayer en Progreso Lloro se desmanteló, se detuvo a una banda de secuestradores. Aún no se ha descartado la posibilidad que dentro de ellos estén involucrados expolicías. Pero para ampliar sobre este tema, ya se encuentran nuestros estudios con nuestro compañero Roberto Reyes, el comisionado general de la policía Marco Turio Rivera e Itzmania Pineda. Ella es procuradora de los derechos humanos. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarles. Hoy, justamente...